Con sabor encallido Aquí está La intérprete de Finestampa Gilda Moreno Pensaste, creías que por ti iba a llorar Que por ti iba a sufrir Decías, jurabas que a tu lado iba a volver Que a tus brazos iba a correr Ya ves que no fue así Ya no quiero verte, ya no, ya no Ahora soy muy feliz Vete de mi lado, no quiero verte Ya ves que no fue así Ya no quiero verte, ya no, ya no Ahora soy muy feliz Vete de mi lado, no quiero verte Sufrir, llorar, ¿para qué? Y nos vamos a Pumabamba Raúl Bodiestra y Violeta Ramírez Gozaste, te burlaste De mi sincero amor De los besos que yo te di Te fuiste, te largaste A los brazos de otro querer De que juras amar lo más Ya ves que no fue así Ya no quiero verte, ya no, ya no Ahora soy muy feliz Vete de mi lado, no quiero verte Ya ves que no fue así Ya no quiero verte, ya no, ya no Ahora soy muy feliz Vete de mi lado, no quiero verte Que sí que amé, yo ya no sé Solo costumbre, solo eso fue Lo que sí sé es que ahora Ya nada, nada siento por ti Que sí que amé, yo ya no sé Solo costumbre, solo eso fue Lo que sí sé es que ahora Ya nada, nada siento por ti Que sí que amé, yo ya no sé Solo costumbre, solo eso fue Lo que sí sé es que ahora Ya nada, nada siento por ti Que sí que amé, yo ya no sé Solo costumbre, solo eso fue Lo que sí sé es que ahora Ya nada, nada siento por ti En la Suiza Peruana bailan y gozan, Emilia y María Cruz Silva En Georgia, Atlanta, Estados Unidos, Martín Sánchez y esposa, Marta Armas Muévete, 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 muévete ¿Y dónde está mi gente en Casina? ¡Arriba!